La paz del hogar, bracero y sofá Entre el miedo de la gente y el hedor del indigente Vamos donde va Vicente y en nuestra pantalla digital Parece que hay solo un canal Diez minutos más de publicidad Cloroformo pa'l despierto, parches para los no tuertos Gente guapa en los conciertos exhibiendo su felicidad Parece que hay solo un canal Y al salir de casa me entregó el cartero Mensajes de amor para mi dinero Y al doblar la esquina me dijo el chapero Los niños bonitos no pagan dinero Y a cruzar la calle me dijo el cochero La próxima vez ni pito ni freno Y al llegar al banco me dijo el banquero Los niños bonitos no cagan dinero Voy a celebrar Que hoy he ganado mi equipo Y me siento mejor tipo para así olvidar Que yo soy una hipoteca Y una vida medio hueca Vamos a bailar Vamos a cantar Vamos a pensar Más bien poco Más bien poco Y hoy parece que hay solo un canal Me voy a ver la tele Me voy a ver la tele Aquí solo veo gente que no sabe lo que quiere Cuando grita, cuando siente, cuando calla, cuando miente Cuando vive, cuando miere, cuando pura y cuando llere Yo me voy a ver la tele Me voy a ver la tele Aquí solo veo gente que no sabe lo que quiere Yo me voy a ver la tele Me voy a ver la tele Aquí solo veo gente que no sabe lo que quiere Tiene ciento ríos, ciento gente, ciento quince, ciento veinte, ciento treinta, ciento ochenta canales, tiene mi tele. Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a pensar, más bien poco, más bien poco, y hoy parece que hay solo un canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.